Hola amigos, soy Yaro39, aquí desde todo GNU Linux Hispano y vamos a ver una noticia interesante que ha salido publicado en Genbeta Es una forma de cifrar los correos con Secure Gmail Evidentemente funciona para quien tenga cuenta en Gmail o Gmail, como queráis pronunciarlo Dice que la tecnología ha avanzado muchísimo en los últimos años pero hay un aspecto que sigue bastante atrasado Acercar la seguridad al usuario común Como comentaba hace unos días Chema Alonso Con el escándalo de Prince, por ejemplo, muchos aconsejan cifrar tus correos pero cómo configurar un sistema de clave pública a clave privada no es algo que esté al alcance de muchos usuarios menos aún si usan clientes de correo web o en el móvil Hoy os traemos una solución parcial para los que queráis más seguridad en vuestro correo sin complicaros demasiado, Secure Gmail Es una extensión para Chrome que nos permite enviar correos cifrados con una contraseña Es muy fácil de usar Cuando esté instalada, al lado del botón Redactar aparecerá un botón con un candado Pulsando ahí empezaremos a escribir un correo normal y corriente y cuando lo enviemos aparecerá un diálogo en el que no se pedirá una contraseña en el que se nos pedirá una contraseña y una pista El receptor del correo recibirá el mensaje cifrado Si tiene la extensión podrá hacer clic en el enlace e introducir la contraseña Si no, el mensaje le ofrecerá descargarse la extensión Secure Gmail para poder descifrar correos Secure Gmail es código abierto y usa cifrado simétrico SHA256 Es menos seguro que usar clave pública o clave privada Aquí tienes que pasar la contraseña a tu compañero de alguna forma pero sí que es muchísimo más fácil de usar Si os preocupáis por la seguridad y no queréis que Google tenga la posibilidad de leer ciertos correos Secure Gmail es una opción muy a tener en cuenta Vía G-Hacks descarga Secure Gmail más Informazón Strict Pues interesante noticia para cifrar nuestros correos en Secure Gmail Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos Gracias por ver el video